Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Te quiero mi amor Te necesito, es necesario Te pido que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal Te hice mal, porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal No me gasto nada de ti Porque ni por mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí No me gasto nada de ti Te quiero mi amor, te necesito, es necesario Te pido que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal Te hice mal, porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal No me gasto nada de ti No me gasto nada de ti Porque ni por mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas por mí Porque te hice mal Cuando tú solamente, cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No me gasto nada de ti Porque ni por mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas por mí Pagaría 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.